Bueno, la idea de nosotros es hoy compartir nuestro idioma ancestral. Sabemos que desde el modelo educativo pedagógico hay una línea que se llama Runa Chimi. Entonces vamos a compartir de manera práctica un trabajo que hemos venido elaborando y compartiendo con los compañeros del cabildo Yenacona de Popayán. Entonces vamos a iniciar haciendo un pequeño recuento que lo hace con el papá Bermajín. Todos hablamos de la changa, ¿no? La changa se decimos cuando nos subimos al caballo. Tenemos changa. Cuando hablamos de changa estamos hablando de la pierna, imagínense. Y esa palabra nosotros la tenemos como indígenas. ¿Ustedes han comido huisa? ¿Saben qué es la huisa? La huisa. Eso, la parte como dura de la vaca. Esta parte, digan huisa, toquese, huisa. Huisa, ¿no? Huisa. Entonces, ¿qué es huisa? No es la barriga, ¿no? ¿Qué era entonces el pupu? El ombligo. Las mujeres, por ejemplo, yo me recuerdo a mi abuelo decía a las niñas, tápese esos chuchos, decían. ¿Sí? ¿Qué es un chuchu para la mujer? Chuchu. El seno. Había una pomada que se llamaba chuchu huasa. Y acá atrás digamos huasha. 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 Chuchu. Huasha. Miren, ahí estábamos hablando dos palabras chuchu. O sea, que era el seno de la mujer más la espalda. Cuando decíamos tutuma, ¿qué palabra guardábamos allí? Puma. ¿Qué es uma? La cabeza. Encontramos también, bueno, en Valencia, en mi tierra, hay un árbol que se llama pumamaki. O pumamaki, yo creo que por aquí también, ¿no? ¿Lo conocen? Del pumamaki, por ejemplo, se hacía o se hace la chanchuala, ¿no? Todo el mundo conocemos la chanchuala, ¿no? La de las tres paticas. ¿Qué es una chanchuala? Puma. 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 Acha. 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 Rinri. 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 Zinga. Zinga. Shimi. Shimi. Rigra. 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 Shinga. Changra. 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 Shaki. Chapi. Zinga. miren que así es cuando se aprende entonces vamos a darle otra vez bueno ahora de todos ustedes va a venir una K y me va a decir ¿Quién? ¿Quién sé? Arimashi Arimashi, ven Suma Suma Riri Sini Singa vamos a para ayudarle Singa Maki Regla Bueno, a ver, ¿cómo era aquí? Riri Nyawi Nyawi Riri Singa Shimi Uma Aksha Wixa Pupu Changa Kunguri Chaki Chaki Kunguri Changa Siki Wixa Pupu Para las mujeres Chuchu Para todos Kasku Kasku Washa Rira Shimi Mati Aksha Kunga 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 Rimri Nyaui Nyaui Los dos, cuando son los dos, se dice el Kuna, ¿no? Nyaui, un solito, ¿no? Si son los dos, le agregamos el Kuna, ¿no? Nyaui Nyaui Kuna Nyaui Kuna Rimri 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 Kuna Rimri Maki 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 Kuna Changa 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 Kuna Kuna Entonces el plural, ¿no? Entonces, bueno, así, bueno, solitos, a ver, platicando, a todo el mundo, eh, bueno, tocándose. Rinri 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 Rinnri Ay, muy bien, Rinri, suma, suma. Ahora, eh, Uma Uma, ya que bien inteligente. Uma, ah, ahora sí, Siki, 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 Siki. ¿Dónde está su Siki? Acá, acá, acá. Siki, Siki. La cola, la cola, el trasero. Wixa, Wixa. Wixa. Muy bien, eh, se acuerdan porque hemos comido Wixa, ¿no? Ahora, Singa. Singa. ¿Cuál es su Singa? Muy bien, Singa. Singa. Singa, ajá. Rinri, de nuevo. A él se lo memorizó. Nyaui. Nyaui. Ari, Ari, muy bien. Nyaui. Ah, Uma. Ajá, bien. Maki. Maki, muy bien, vea, ahí, ahí, así. Así es la escuela en el colegio, ¿no? Hay gente que memoriza más rápido. Eh, Changa. 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 ¿Dónde está la Changa? Ah, el Chaki. No. Chaki, Chaki. 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 Changa. Eh, aquí dijimos, oye, Cunguri, ¿no? Cunguri, Cunguri. Cunguri, esta es la Cunguri. Wixa. 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 El resguardo del idioma se está fortaleciendo de una manera, eh, muy expectativa con los jóvenes, eh, niños, eh, niños, jóvenes y mayores. ¿Algunas palabras del idioma que maneja usted nos pueda compartir? Allituta, Allipuncha. ¿Parte del cuerpo? Ullu, Pucca, Chaca, Eh, Guaza. Para todos los jóvenes indígenas, que sigamos fortaleciendo nuestra lengua, que es algo que nos identifica a todos y cada uno de nosotros como indígenas. La estrategia tiende a ser al contrario, ¿no? Tenemos que pensar en ciudad por que los mayores recuperen el Runasimi para que cuando lleguen sus niños a su casa, pues nos ayuden a fortalecerlo. Pero es importante ese trabajo, quien recupera su memoria, quien recupera su palabra, eh, hace más efectivos sus procesos de resistencia y obviamente fortalece su identidad.